A veces pienso que esa gente tan cool No tiene chispa para conquistar Si sus monedas lo pueden comprar Ellos se olvidan de lo artesanal Se olvidan de lo artesanal Ellos se van a olvidar de lo artesanal Hoy vino el chico de chalet marrón Tenía unos pesos y quería comprar Algunas drogas para el sábado Y los zarpaban una vez más Se olvidaban de lo artesanal Ellos se van a olvidar De lo artesanal Claro que sí Pero sus galeras Se mojan cuando llueve Y a su mujer Le hacen la fiesta En un hotel Y a visitarlo a la tumba ayer Llevé un paquete que lo iba a alegrar Cuando salió ganó y le fue muy bien Y se olvidó de todo lo demás Y se olvidó de todo lo demás Se olvidaban de lo artesanal Ellos se olvidaron de lo artesanal Ellos se olvidaron de lo artesanal De lo artesanal Ellos se olvidaron 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 de lo artesanal